Bueno, aquí está este, Manu, que vive en la abuela, pero que es morado. O sea, Laurita, es amigo tuyo, Laurita. Aquí está, y nos va a cantar, ¿qué era? Nos empezó a cantar, ahora. Ahora, ahora voy por Mami. ¿Dónde está Mami? ¿Dónde está Mami? Mami, pa' todos, Mami. ¿Dónde está Mami? Mami, pa' todos, Mami. Ya he sufrido, ahora por fin, ahora sabrás lo que me hiciste vivir. Un día que te fuiste, conocí a mi piel, el frío, la soledad, el miedo a dormir. Y es que sin ti, cada noche, cada día encuentre la carta de ti. Y ahora, ahora dices que me amas, ahora que no queda nada, que no hay este amor por mí. Y ahora, después que te lloraba, Dios, después de lo que yo he sufrido, ahora por fin, ahora sabrás lo que me hiciste vivir. Y ahora, después de lo que yo he sufrido, ahora por fin, ahora sabrás lo que me hiciste vivir. Cuando al sabio, me golpeaba y lamentaba, no podía dormir, me esperaba, buscaba tu cuerpo en su dolor. Y su vida en un par de dolor. Y ahora, después de lo que yo he sufrido, ahora por fin, ahora sabrás lo que me hiciste vivir. Y ahora, después de lo que me hiciste vivir. Y ahora, después de lo que me hiciste vivir ahora. ¡Gracias!